Se escucha señores en el infinito Aunque hasta en la tierra se oye una legada Están discutiendo el diablo con San Pedro Para cuando aparezca y me lleve la palca El diablo le dice este me pertenece Es un malandrino y se va pa' el fiel Pero le contesta su nombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate diablo Espera que muera y no estés discutiendo Ya se hubiera muerto le contes el diablo Pero ustedes siempre la están protegiendo Con esa legada yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decidan ya me importa un cuero Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres jugando a los sanos Cantando al farota siempre con cachorros Ha puesto mi cuero corriendo a caballo Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y les dirá Macario Pregúntenle al diablo y les contestará Les apacitan y le dicen el mango